Hola, yo soy el Dr. Benjamín Ederi, dermatólogo hispano y especialista en la piel, cabello y uñas. Hoy quiero hablarles de un cáncer de la piel llamado el melanoma. Existen varias clases de cáncer de la piel, pero el más peligroso es el llamado melanoma o cáncer negro. El melanoma parece como un lunar que se ve diferente a otros lunares, se ve muy anormal. El ABCD indica los cambios que se ven en un melanoma. El A quiere decir la simetría en la cual se puede ver que la mitad del lunar es diferente a la otra mitad. El B se refiere a los bordes que son irregulares con entradas y salidas muy raro. El C se refiere al color en el cual hay por lo menos dos y a veces tres y cuatro colores diferentes dentro del mismo lunar. El D se refiere al diámetro que generalmente es de más de seis milímetros de tamaño o sea más grande que la cabeza de un borrador. El E que no aparece aquí indica cambios. El lunar era normal y cambió a este a otra forma. Es muy importante recordar que el melanoma o el cáncer de la piel ni molesta ni duele. El melanoma solo empieza a molestar cuando ya se ha regado por todo el cuerpo y la persona se está muriendo. Si usted tiene un lunar que está cambiando o está sospechoso, por favor consulte con su dermatólogo que es el verdadero especialista en la piel, cabello y las uñas. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.